En Python los comentarios se utilizan para proporcionar información adicional sobre el código y son ignorados por el intérprete durante la ejecución. Hay dos tipos de comentarios en Python, comentarios de una sola línea y comentarios de varias líneas. Yo aquí tengo un programa muy sencillo y yo ejecuto este script me va a mostrar en la consola el mensaje comentarios en Python. Para escribir un comentario de una nueva línea puedo agregar un comentario aquí para describir lo que está haciendo el código y yo me voy al inicio de la línea 1 y presiono Enter, luego presiono la flecha hacia arriba para irme a la línea 1. Puedo escribir un nuevo comentario con el símbolo gato y puedo escribir un comentario. Si yo guardo y ejecuto el programa de nuevo el programa se comporta exactamente igual ya que todo el texto que se encuentra después del símbolo de gato es ignorado por el intérprete. Los comentarios de una sola línea comienzan con el símbolo de gato y continúan hasta el final de la línea. Se pueden utilizar para agregar descripciones breves de variables, funciones o bloques de código. Python no tiene sintaxis específica para comentarios de varias líneas como algunos otros lenguajes como C o C++ o Java, pero hay dos opciones. Uno, podemos utilizar el signo de gato en diferentes líneas y esto nos puede ayudar a crear nuestros comentarios como si fuera un bloque de comentarios, pero realmente son comentarios de una línea. El enfoque más común y recomendado es usar cadenas de texto de varias líneas. Estas son creadas utilizando triples comillas. El intérprete de Python ignora las cadenas que no son asignadas a una variable, entonces se puede utilizar esto como si fuera un comentario multilínea. Las mejores prácticas para los comentarios es que se utilizan los comentarios multilínea como este para hacer descripciones largas o sofisticadas y los comentarios de una sola línea para describir pedazos de código que son más cortos y breves. Es muy común utilizar en Python las cadenas multilínea para describir qué es lo que hace cada archivo. Los comentarios de una sola línea los puedes utilizar para describir lo que hace la línea que sigue o un bloque completo. De ahora en adelante voy a hacer uso más seguido de estas técnicas para que sea más claro los ejercicios y ejemplos que estoy usando. Eso es todo.